es una precuela el vídeo subido hace unos días ahora con la emoción necesaria estas son las líneas evolutivas de los botones de youtube cuando un usuario se crea su canal de youtube este automáticamente recibe su placa de botón imaginaria se dice que posee una fuerza mística igual el último botón de youtube pero pocos o casi nadie lo pueden sentir cuando el youtube después de subir varios vídeos de minecraft logra poseer cinco suscriptores automáticamente recibe el botón de papel un clásico premio que la mayoría posee el joven youtube después de un esfuerzo masivo logra conseguir 10 suscriptores y así es como logra obtener el botón de cartón otro premio clásico entre clásicos el usuario poco a poco empieza a ganar experiencia y así es como logra 100 subs acá es cuando recibe el botón de minecraft se dice que muchos niños colecciona este premio en estos momentos cruciales es cuando el jobtuber empieza a madurar notoriamente deja de hacer subs por subs y empieza a crear contenido que hasta ahora es por diversión así es como tiene el botón infernal con 666 subs cuenta la leyenda que este premio es realizado en el mismo sub mundo después que el youtube logra obtener 777 subs en ese mismo momento el hada vegetita baja de los cielos para regalarte uno de los botones más hermosos de la historia vegetita ada se despide de ti con un quiso y se va a realizar 100 vídeos diarios el youtube ha madurado y su mente está más enfocada en la plataforma sueña con vivir en algún momento el youtube al tener mil subs obtiene el botón de ladrillo muchas viviendas fueron construidas por este premio al llegar a la enorme cifra de 100 mil subs se recibe el botón de madera de lujo tallado por una 2d este hermoso premio es algo codiciado en el mercado y más aún si la 2d que lo hizo es popular cuando el gaituber llega a los 50 mil suscriptores recibe el premio clásico entre clásicos el llamado botón de bros siempre es especulado que este premio no existe y por eso se ha convertido en una leyenda urbana cuando el usuario llega a la significativa cifra de 77 mil 777 suscriptores recibe el botón de vegeta 777 de lujo nuestro idol del pop japonés vegeta vuelve a bajar de los cielos con este hermoso y brillante premio y finalizando cuando el youtube llega a los 90 mil subs recibe el llamado botón de trapo este increíble regalo está hecho con los trapos más poderosos de la historia hay una leyenda que narra que este premio podría cambiar la perspectiva de las cosas así es como hemos visto los diferentes premios que nos regalan y obtuve recuerda que esto es una precuela y en el link de abajo te llevará a las versiones de 100 mil subs hasta los infinitos suscriptores con esto hemos concluido el vídeo